Nuestra experiencia no era de desarrollar ventiladores. Como la tarea los requería, ningún cubano podía quedarse sin ventilador, por supuesto, en caso necesario, nos reunimos muchas instituciones del país, el Centro Nacional de Electromedicina, la Oficina Nacional de Diseño, la industria militar, el grupo de la electrónica, muchas instituciones nos reunimos y nos pusimos a trabajar juntos para desarrollar un ventilador en tiempo récord. Hasta el momento hemos entregado ya 91 equipos producidos totalmente, 89 se entregaron al MINSAP, dos a Servicios Médicos de la Falla. El tomógrafo de impedancia eléctrica que estamos desarrollando es un equipo que permite evaluar la función pulmonar a pie de cama y permite trazar estrategias en la ventilación mecánica. Hemos realizado de forma manual aproximadamente 1.600.000 hisopos. Estos hisopos han garantizado las pruebas diarias que se han realizado en el país. Hacimos la tarea de la adquisición de un equipamiento para una producción automática donde la capacidad productiva de este tipo de máquinas está sobre los 45.000 o de 45.000 a 120.000 hisopos diarios. Además de la producción de esta línea de hisopos nasofaringeos también se encuentra otra línea para la producción de mascarillas quirúrgicas. Un producto altamente demandado por el Ministerio de Salud Pública y por nuestra población en estos momentos. Gracias. Gracias.